Música de rey Gracias mi hermano, hizo así He creado un ángel verde y gris Que se pasea de noche en un lugar Quiero mucho Dame la luz que evitan Quiero perder más sueños de la realidad No te escapan los niños si no quieres más No te sepan los gritos de mi hija Escúchame He creado un ángel verde y gris A veces le hago bajito por si está Le busco por la calle Camino a veces le echo de menos A veces tengo un chiste de tripas por el sol A veces, a veces, a veces A veces pienso que aún estás que no te fuiste Que regresas, me besas y me dicen no estés triste nene Que esta realidad es solo un chiste de más gusto Y que del tamaño del infinito te gustó A veces subo a la azotea a mirar las nubes Y veo aquellas figuritas que dibujaba el deseo Me acuesto, pienso en ti y si cae alguna estrella Le pido que de tu piel jamás se borren mis huellas A veces ando la pana Y en todas las señalizaciones de tránsito Me sonríe tu cara Me extrañeo, luego vuelvo a mirar Y me digo estoy delirando, aquí un auto me va a matar A veces no, casi siempre Te imagino en mi camino Que me tocan la puerta y cuando abres mi vecino A veces sueño que te cuento los secretos de mi infancia Que tenemos un hijo y lo enseñamos a decir gracias He creado un ángel de petis A veces algo bajito porque está Le busco por la calle Camino otra vez Le echo de menos Si tú no estés A veces tengo que ser de triple corazón A veces, a veces, a veces A veces pienso que tú no piensas en mí Y que para estar junto a ti no nací Quizás sea así Pero cuando los ojos abro y te veo a mi lado Digo amanecí junto a un milagro Concebo tus cartas como un tesoro Tesoro te adoro e ignoro Que más de ti me enamoro solo Quisiera ser el duende que siembra flor en tu poro Y te dejo porque a veces las canciones tienen coro He creado un ángel de petis A veces lo bajito porque está Le busco por la calle Camino otra vez Le echo de menos Si tú no estés A veces tengo que ser de triple corazón A veces, a veces, a veces A veces hago gestos Creyendo que me miras Y que soy todo lo que hay en tus pupilas Te quiero una pila Ojalá lo mismo tú La convertí en un bombillito Que no prende sin tu luz A veces no quiero pensar Que sin ti tengo frío Y que cuando te vas Me dejas lleno de vacío Eres lo canseo Adorarte en mi virtud Me están tocando en la puerta Ojalá seas tú Música de rey Gracias mi hermano Es así He creado un ángel de petis Que se pasea de noche No lo puedo Quiero mucho Déjame la luz que habitan Quiero beberme en los sueños De la realidad Donde se escapan los niños Si no quieres más Donde se hagan los gritos de menú Escúchame He creado un ángel de petis A veces le hago bajito porque está Le busco por la calle Camino otra vez Si tú no estás A veces pienso que aún estás que no te fuiste Que regresas, me besas y me dicen No estés triste, nene Que esta realidad es solo un chiste de más gusto Y que del tamaño del infinito te gusto A veces subo a la azotea a mirar las nubes y veo Aquellas figuritas que dibujaba el deseo Me apuesto, pienso en ti Y si cae alguna estrella Le pido que de tu piel jamás Se borren mis huellas A veces ando la pana Y en todas las señalizaciones de tránsito Me sonríe tu cara Me extrañeo Luego vuelvo a mirar Y me digo estoy delirando Aquí un auto me va a matar A veces no, casi siempre Te imagino en mi camino Que me tocas la puerta Y cuando abres mi vecino A veces sueño Que te cuento los secretos de mi infancia Que tenemos un hijo Y lo enseñamos a decir gracias He creado un ángel de feliz A veces le hago bajito Porque está Le busco por la calle Camino otra vez Le echo de menos Que tú no seas A veces tengo que ser De tripe el corazón A veces, a veces, a veces, a veces A veces pienso que tú no piensas en mí Y que para estar junto a ti no nací Quizás sea así Pero cuando los ojos abro Y te veo a mi lado Digo amanecí junto a un milagro Concerpo tus cartas como un tesoro Tesoro, te adoro E ignoro que más de ti me enamoro Solo quisiera ser el duende Que siembra flor en tus poros Y te dejo porque a veces Las canciones tienen coro He creado un ángel de feliz A veces le hago bajito Porque está Le busco por la calle Camino otra vez Le echo de menos Si tú no seas A veces tengo que ser De tripe el corazón A veces, a veces, a veces, a veces A veces hago gestos Creyendo que me miras Y que soy todo lo que hay en tus pupilas Te quiero una pila Ojalá lo mismo tú La convertí en un bombillito Que no prendes sin tu luz A veces no quiero pensar Que sin ti tengo frío Y que cuando te vas Me dejas lleno de vacío Eres lo que han sido Adorarte en mi virtud Me están tocando a la puerta Ojalá seas tú Música de rey Gracias, mi hermano Es así Oh He creado un ángel verde y gris Que se pasea de noche No lo puedo Quiero darme la luz Que habitan Quiero darme Mucho, mucho Escuchame He creado un ángel verde y gris A veces le hago bajito Porque está Le busco por la calle Camino otra vez Si tú no estás A veces 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 pienso Con estas que no te fuiste Que regresas Me besas Y me dicen No estés triste Nene Que esta realidad Es solo un chiste Que tiene más gusto Y que del tamaño Del infinito Te gusto A veces Subo a la azotea A mirar las nubes Y veo Aquellas figuritas Que dibujaba el deseo Me acuesto Pienso en ti Y si cae alguna estrella Le pido que de tu piel Jamás Se borren mis huellas A veces Cesando la pana